Ok, la corrección de la tercera prueba. Enrique, a ver, me hicieron algunos problemas. Y el dos era algo, pero lo demás era bastante. Un punto, claro, se aconseja usar la presión es útil, ¿eso? Porque, por ejemplo, me veremos, en vez de la planquiana se puede usar la presión de bien, donde el menos uno se borra. Es suficiente una precisión del 10%, esto porque va bien. En algunos casos esperaba que se pudiera simplificar los cálculos. Esta es la regla, porque en una manera específicamente oportuna, no pueden hacer los pasajes sin justificarlo o sin decir por qué hacen un cierto pasaje. Tiene que ser todo bien explicado. Porque si no, la razón yo considero esto, activo esto porque hay siempre que aclararlo. Es un físico. Sí o sí tiene que ser hecho. Ok. Bueno, la primera era algo conocido para demostrar que la densidad del fluido, porque la atmósfera es un fluido, un gas, es un fluido, crece en manera exponencial. La atmósfera es un equilibrio hidrostático. Por consecuencia, hay uno, puedo lavar la ipotesi. Ipotesi 1 es el equilibrio hidrostático. Entonces, la clásica fórmula, el gradiente de la presión es igual a menos, porque es negativo, que MR4R, que se puede describir como menos, que es mayúsculo, que es minúsculo, la circunidad del gas, la circunidad de la superficie, lo que se está considerando, o R4R. Después, la hipotesi 2 es que la presión de la radiación es mucho menor que la presión del gas. La hipotesi 3 es que la presión es, digamos, el gas ideal. De consecuencia, KMH, R4RT, y podemos poner A, para simplificar, lo que se dice todo el centro es cada vez, R4RT. R4RT. Y es una constante. Es una constante, es una constante, es una constante. R4RT. 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 La hipótesis, la A4, es que la variación en temperatura es mucho menor la variación relativa en densidad. De consecuencia, se puede no considerar, lo que obtengo es que entonces obtenemos que Rho su Rho es igual a menos que A4T4R. Ahora, ahora le llamamos AC0, A4T4R, y tenemos la hipótesis 5, que AC0 es más o menos costante. Puedo considerarlo costante, de consecuencia, obteniendo acá, lo que obtengo es que puedo integrar de Rho su Rho es igual a... ... ... ... ... siempre da r igual a r a r igual a r primo o a x y llamando r a la superficie de la estrella 0 integrando que lo que obtengo al final eso sabemos que lo previso e di conseguenza non tiene che ero 0 però uguale a r 0 con l'esponenziale di unendo a c uguale r meno a r e alla meno a c dove a c è certo e questo è quello che se ne agacea fisicamente non si sia minimamente opportuna è che se tiene ok tengo ipotesi tengono l'equilibrio statico entro set in questa formula suppongo la razza non trascurabile di conseguenza p e solo la presione del gas gas ideale se p è uguale a una costante con la miniatura la temperatura ea si de là e che se non esplicito e poco dentro non hai una razón para usarlo certo perché da un punto di vista ok supongo la suponera cremina la consegna del tributo statico tenendo tanto il sentido che si ha gas ideale che la radiazioni se trascurabili e nella ademà sono sosteficabili di questo si potremmo sapere che sono totalmente sosteficabili come per esempio sosteficiamo meno sosteficabili nella resta però hai che esplicitare perché non potete dire ai questo sacco perché ok lo è che vedete potrebbe essere un'altra c'era sicuro e ora può e sono penso bene anche perché mi sta molto bassa di conseguenza uno surgo ma se non ok el otro como esperaba con el modelo de atmósfera plano paralelo sin aspecto de la parte de la validez de la presionación de Benedicto Barbier y considerando esto una estrella tenemos una emisión de DC en el continuo, bien aproximada por aquella de un cuerpo negro de temperatura de DC igual a temperatura del continuo de temperatura efectiva de la atmósfera. La temperatura en la atmósfera que se eleva es descrito de este comportamiento. Lo que R en kilómetro, R0 la base de la atmósfera de consecuencia R-R0 en la altura sobre la atmósfera sobre la base de la atmósfera sobre la superfície de la línea con una planchiana. Esto para, diciamo, prestar seguro que no digan la cuore es decirlo esplicitamente. Do A, cuando puedo poner que la función fuente es una planchiana, visivamente la función fuente, lo habíamos visto, la formula general es Do A, C, la segunda noche subby la versión 2, 9,5,5,5,5,5,5,5. Don annualmente, le conseguenze esplicemente cuando es esto, es decirlo es iguale al exponencial y no no mino porque debe dominar el caso de consecuencias por la cuando vale esto 1 cuando las colisiones domina y se puede ver de consegur diciamo que obviamente también cuando se esta es exactamente tirando la ley de boltman de consecuencia la ley de boltman va a esta y se no es la planchiana 3 la ley de boltman se obtiene la distribución del marzo de boltman cuando vale la distribución de la estatística de marzo del volto esta lleva a esta esta y esta y cuando las colisiones dominan vean esto también porque si las colisiones dominan entonces se termina y de consecuencia no vale la distribución del volto per un gas normal muy simple a fin de prácticos cuáles son beneficios conlleva la validez de la presión del barbe con ausencia de la intercunción porque no paralelo porque va mas sencillo ok sin efecto del intercunción y validez hasta la torne el tom barbe porque se piensa no la me dice que la aproximación es la intensidad que yo veo a un cierto ángulo de vista punto de vista mu e tau a 0 porque lo estoy mirando es la que sale la atmósfera a la superficie esterna de la atmósfera porque observa al final de haber pasado por todo la atmósfera esto lo puedo aproximar como la funcional fuente a una costa óptica uguale in se el indartening primero punto se el indartening es el traspurable si, no es presente lo que quiero decir es que estoy mirando perpendicularmente de consecuencia el mu es igual a coseno o paso menos 0 coseno de teta y más o menos 1 de consecuencia que es que la intensidad de que yo veo mirando perpendicularmente a la superficie esterna que la atmósfera emite hacia nosotros no es nada más que la función cuenta al interior a una propia tática de uno que digamos la superficie esterna que yo veo que lo tengo de consecuencia era más que uno especialmente al interior de consecuencia es exactamente para poder usar esto esto más que todo el en donde el objeto se pone opaco lo que estoy mirando una línea una línea la intensidad que yo veo afuera es donde se forma la línea se pone 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 la línea bueno, diciamo esto era quello que era que decía Hinton Bardier esta lindartening no es presente entonces estoy mirando perpendicularmente porque lo estoy mirando a la línea al interior alta mu es coseno de tetra entonces más o menos no es igual que el presente y esto era el dos B ahora que lo que tenemos era el sé que lamentablemente el cálculo no me salieron lindos como esperaba el tipo que antes lo hago bien porque he cambiado algunas cosas porque fue un poco más similmente a la realidad y 20 estrellas una estrella tiene temperatura de 5500 con la altura de la escala de la temperatura de 2000 kilómetros y la línea espetada de la C-Alfa que asimina 563 de Samson es producida a H igual 100 kilómetros ok donde se ha escapado lo miramos en varios uno se ha escapado porque he faltado un kilómetro pero va bien uno puede comprenderlo y suponerlo 12 entonces tenemos que la temperatura a una cierta altura es nada más que 0 1 más A C sobre D y todo el cuadrado ok si quiere decir R-R0 ponemos A C direttamente a cierta altura ahora que lo que tenemos es que de 0 en este caso es un kilómetro 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 que 10 al cuadrado o 1 al cuadrado 1 al cuadrado esto es un kilómetro e... vabbé quería que se identificara que esto 1 se no viene pero es un kilómetro pero por mil y es un 4 5 4 5 entonces ahora lo que preguntaba era ¿cuánto es el flujo residual al centro? el flujo residual es digamos la intensidad de la línea dividida dentro del continuo avevamo visto diciamo la testa de SIA de se considera la persona del frente della línea una planchiana lo troverà diciamo con testo diceva IAC un colpo negro le conseguenza quello che teníamos è il le conseguenza S e B che quanto vale vabbè avevamo visto che lì principalmente è una parte che dipende dal dalla frequenza del largo di onda divido E H E S era un dato La temperatura son, digamos, 35.000 grados, 5.000 Kelvin, el largo de onda son la C-Alpha H365, digamos 66, lo 6.6 por 5 y un 3.3, un 33. Esto es un 33 por disto de 6, esto es más o menos 4, porque se ve que a la quarta, como dato de la tabla, es 55. En consecuencia, es bastante grande, menos 1 cambia la gran cosa. Quindi, voglio utilizzare la proporcionazione di Vien, dove è questa parte che dipende dall'arco di onda che ho osservato, che è una costante, di conseguenza, la parte, e alla meno H6KB lambda, quello che è la parte. Ora, quello che hago è che, di conseguenza, tengo BV della linea, 4, 5, 4, 5, divido BV del continuo. Questa parte è una costante uguale, perché la costante fisica è dalla frequenza dell'arco di onda della linea, cosa è uguale, quindi al boccato, perché stavo mirando esattamente a quello largo di onda, se elimina, mi viene E della linea a quell'altra, di conseguenza E alla meno H6KB lambda, per, e quello che mi chiedeva, è, di conseguenza, 1 sopra il temperatura della linea, meno 1 sopra il temperatura del continuo, ed è quello che hai. Di conseguenza, hai questo, moltiplicato, il temperatura del continuo, meno il temperatura della linea, è positivo, con una di continuo, con la temperatura della linea. Il, va bene, questo è, ma so meno, quasi, il 1000, e, va bene, 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 va bene en 5.500 por 8.545 y más o menos 5.000 más 500 por 5.000 menos 500. De consecuencia, tiene 5.000 al cuadrado menos 5.000 al cuadrado. De consecuencia, diciamo, 25 por 10 a la 6 por 1 menos 5.000 más 1.000. Un décimo, saco 5.000 al cuadrado, un centeno. Iniziamo, questo lo que dobbiamo considerare, invece che da 5.000 décimos. 25 por esta parte, per 1.000.000, si simplifica con esto. Si nos spending el 25 por esto, 45 al cuadrado, se potete trarre un valor que era más fácil, El otro punto, no sé si comprendido bien, porque digamos, como hemos visto, R es la línea, la línea del continuo, que, con la aproximación, principalmente valida cuando la, con el interno de I, es esta parte que funciona del lambda, por E ala menos, H ni, Kb, por 1 sobre lambda, por temperatura del continuo, temperatura de la línea, la línea del centro de la línea, el centro del continuo, siempre el centro de la línea. La siguiente, y acá, ¿cómo funciona? No, no, digamos, la línea sería KL cuando es muy grande esto, más baja la, largo de, chico, largo de onda, o circa la temperatura, más vale la aproximación del medio, porque, siendo chico, esto no es siempre más grande como el más. Acá, más la exponencial es grande, entonces cuando más el denominador es chico, más se puede considerar. Lo que se tenía era, lo que se tenía era, en otro caso, esta la tiene en 3200. 1 más, la altura siempre en kilómetro, 1500 kilómetro, en este caso, la altura de escala, al cuadrado. La consecuencia es 3200 por 156 al cuadrado, 166 al cuadrado. Chico, esto es un cuadrado de escala, y después el 206 al cuadrado, y después el 200 y el… a hacer el cálculo se puede simplificar 25 medio por 225 con el resultado que viene la temperatura de 2800. La cosa era, ahora, R es más grande o más chica, si suponemos que digamos R del mercado de 2200 es más chico que R del mercado de 2500 es una costante, una parte que se puede simplificar y en el dispositivo no cambia. El exponencial es un objetivo, el logaritmo, es una función perfectamente presente, de consecuencia el nombre cambia, el orden viene de consecuencia menos es igual a lo del otro, con el menos es igual a lo del otro, con el menos es igual a lo del otro, con el menos es igual a lo del otro, con el menos es igual a lo del otro, con el menos es igual a lo del otro, que es igual a lo del otro. Lo que veo es que acá efectivamente, haciendo los cálculos me viene 4.3 por 10 a la menos 5, esto es 3.8 por 10 a la menos 5, que es igual a lo del otro. Un poco si tuviera que tratar de aproximar, como antes, la diferencia en este estado era de más o menos 400, abajo del producto de los dos, era 3200 por 2.800, más o menos de consecuencia era como 3.000 cuadros menos 200 cuadros, que era 9 por 10 a la menos 6, ahora lo recuerdo que esto es más o menos 1.000 y el otro lo visto que es 25 millones. Esto se simplifica es así. Esto me viene que es más o menos poco menos de un medio. Esto es el 3.4. De consecuencia hay que, en este caso, haciendo los cálculos de la talla, que se ve bastante la cifra. Lo voy a buscar. No, no, no. No lo puedo mirar, lo mismo. pero no, 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 no. No era necesario tanto hacer lo calco, pero era un poco más sencillo, pero no es. Por esto era punto 5, porque en teoría no era de ser tanto lo calco, ni de tal era. Podría acabar principalmente si uno no pide por bien o que uno no ha resolvido el calco. No me voy a controlar, considerar algo antes de que la había, respecto a la evolución que tenga un tipo físico. Recordando el enlachamiento de las alas, varía con, en esta manera, como hemos visto, que es enlachamiento del core doppler de este tipo, que no lo utilizamos. De manera que estén al punto 2, en el segundo principal, en el 5.000, pero en el segundo principal tiene una realidad bastante alta, y en el otro una granza roja, tiene una realidad más baja, y las mismas metanías de las alas son iguales, aparte la situación de temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre el enlachamiento y por qué? 1. Un granza roja, el alargamiento de la luz, al igualdad de la luz, al igualdad de la luz, al igualdad de la luz. más comparto en la venta más baja de consecuencia en el más barra de la venta más baja de consecuencia el lanzamiento a la sala y más y conseguen con la diferencia que en la venta más baja de 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 la venta más por una magnitud pasamos de más o menos 10 centímetros por segundo cuadro a 10.000 punto basso mirar a dar el interval entre 2 o 3, perdón, 3 multiplicado por 10 minutos Y de consecuencia, sí, es bastante maligno. Se ve enterroca durante su evolución. Era una enterroca para englobar algunos planetas que pasarían al cemento de las alas. Simplemente se engloba algunos planetas y me quise la atmósfera de tales. Porque un planeta, lo que menciona el cópitar, que es color hidrógeno, generalmente al interior son más cocosos. Y también hay un cópitar que le hagan dentro. Y de consecuencia se pone más metálicos, de consecuencia la ley aumenta. Y de consecuencia la llante roca tiene con un reggamento bajo las presas del cemento. Y de consecuencia se a englobar e insuciar aumentando elettrono disponible se va a aumentare congelamento. Esto, digamos, no era una pregunta tan complicada. Pero es un buen punto aquí. No, esto es un buen punto. La frontera es una frontera. ¿Cuál es una frontera? ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es la frontera? que es 10 a la menos 6 gramos infinito cúbico, la masa del hidrógeno que es más o menos 1,76 por 10 a la menos 24 gramos y lo que tengo es que el libro al camino medio de los fotones son 100 kilómetros, cuanto al libro al camino medio 1 su K o 1 su N, con el sigma la sezana eficaz, no creemos la sezana eficaz, lo que tende a sezana eficaz è uguale 1 su N per il libro al camino medio. Quanto vale N? Non lo teniamo, però quanto vale la densità? È la massa sopra il volume. Quanto vale la massa? Il numero di particola per quanto è una particola sopra il volume, che deve essere N per la massa di una particola. De consecuencia, arriba abajo por MH, de consecuencia, N por N, MH, N, Rho, en nivel camino. En los segmentos tengo 1.66 por 10 a la menos 24 gramos, la densidad de 10 a la menos 6 gramos por centímetro cúbico, y los caminos son 10 kilómetros por 1000 kilómetros, 10 a la 5 por 100, 10 a la 7 centímetros. Entonces, 10 a la menos 6 con 17, no chiede solo el 10, gramos por centímetro por el tiempo, que es una sensación de este caso de 0.26 por 10, 10 a la menos 24, 10 a la menos 20, 10 a la menos 25 centímetro cuadro. Mi parece que el baron y el 10 a la menos 24, es una sensación de este, y de casi 65. Que lo que queda, accederando que la densidad decae estensionalmente, calcular como varía la puntada óptica con la altura. esto era el tamu banal era el caso de definición de la posta óptica en K-Rho por R integro y viene de conseguenza que la posta óptica es igual a K-Rho y esto integral entre R y son aquí, menos 0, y a menos r menos r, c0, por r. Multiplichiamo por menos 1 su ac0, ac0, menos ac0 fa menos ac0 k, esto le ac0, diciamo, k lo federamo costante, tona costante, il meno, una nuova, un ac0, la passi dalle, il k, ro, le grane, il meno, inverto, la dos, e alla, vabbè, facciamo una cosa, ac è uguale a r, meno r, quindi, a parte meno 0, il meno ac0, meno ac0, meno ac0, l'integrale di esto, o se sto iniziando con la derivata di e alla meno ac0, di questo numero, ac, k, ro, por e alla meno ac0, calcolato con 0, ed è qui. Che conseguenza, se screma del k, ro, por 1- ac0, cillotso ac0, che consegneбro a r. Ahora, voy a mostrar, partiendo de la definición de la superficie post-optica, la Tau de R, que viene a ser un área 1, y esto desde la cuera, de consecuencia, digamos, que Tau de R, que viene a ser 0, entonces, esto mirando desde la cuera, esto mirando desde la dentro, pero lo que tengo es, de consecuencia, que el X al infinito va a ser 0, y viene esto, Tau de R, mirando desde el interno, y está a nosotros, se lo que yo del otro, está a 1, y nada más que H0K sobre R0. De consecuencia, F0 es igual a 1 sobre KF0. Y esto, pero, es totalmente en el libro de camino medio a R, porque KF0 es el libro de camino medio, R0 es la densidad de R, y, de consecuencia, se ve que el famoso C0, la altura de la escala, es también el libro de camino medio de los fotones a los superpí. Y esto, ¿verdad? Tau de R, que tal vez no es, no es que, un mínimo, la cantidad se debe recordar, tal vez la parte iniziale, no es tan complicado, entonces, no es tan Robinson, no es tan complicado, pero bueno, más que la indeיח es recordar, de consecuencia, de y el poer la atención también es ker up, tues y que lo muestra, no es perfecto. Bueno, Bueno, no me parece que había otro, el único problema era efectivamente el punto 2, que los cálculos eran tan sencillos. El otro debería no haber dado un gran problema, no era tan diferente a otro que hubieran visto en clase. Hasta luego.